Hola a todos, ¿qué tal? Soy Alorier C, ¿cómo estáis? Bueno, llevo varios días queriendo hacer este vídeo y quiero comentar los motivos por los cuales creo que la bolsa puede hacer este rally de navidad tan famoso, ¿no? Que ya hemos hablado algunas veces. Bueno, básicamente lo que... bueno, ¿el rally de navidad qué es? Básicamente es este movimiento que se produce en el último periodo del año, digamos que va desde acción de gracias hasta navidad prácticamente, final de año, también se conoce como el rally de Santa Claus, y bueno, es un hecho que se produce, pues a lo mejor cuando un mercado ha estado un poco parado durante el año y llega, bueno, pues este final, este último tramo y empiezan a subir un montón las empresas, ¿no? Y el mercado en general. Hay gente que lo dice que es por razones de impuestos, hay gente que lo dice que es por razones de, no sé, psicología de masas, cualquier motivo, ¿no? Yo lo que creo es, bueno, yo y otras personas también que han, digamos, estudiado este suceso, lo que creo que es que pasa que hay un gap, un hueco entre las personas que están invirtiendo, los gestores de fondos, es decir, los hedge funds, los fondos muchos, etcétera, la rentabilidad que están teniendo estas personas y la rentabilidad que pueda estar obteniendo el mercado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas que al final del año tienen que rendir cuentas porque, por ejemplo, tienen unos inversores o tienen que cumplir un benchmark, tienen que cumplir una cierta rentabilidad para llegar a su bonus, etcétera, ellos tienen lo que se conoce como el career risk, que es el riesgo, digamos, de profesional, ¿no? El riesgo empresarial, es decir, si yo no llego a este nivel, a esta rentabilidad, puede ser que un inversor se va a otro fondo, puede ser que mi jefe me echa la bronca o no tengo bonus, cualquier motivo, ¿no? Entonces, ellos, como miran un poco por su propio interés, puede ser que hagan ciertas acciones para obtener una rentabilidad a final de año que les corresponda a lo que ellos, a su objetivo o a lo que ellos quieren obtener, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, creo que va a suceder este año y explico por qué. Y esto es, creo, lo que puede ocasionar el rally de Navidad. A finales de agosto de este año, 2015, sabéis que hubo la caída tan fuerte del S&P en el mercado en general, no todas las acciones, cayeron muchísimo, porque, bueno, llevábamos subiendo un montón, prácticamente desde la crisis, con el quantitative easing, la impresión de dinero, todo el rumor de que se iban a subir los tipos, etcétera. Entonces, el mercado estaba un poco en tensión y, pues, bueno, hubo este cataclismo, este crash, digamos, de unos días en el cual, pues, la bolsa cayó un montón, parecía que se iba para abajo y era un poco el inicio del fin, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchísimos de estos fondos, muchísimos inversores retail también, muchísimos inversores individuales, tuvieron que salirse de las posiciones, que a lo mejor llevaban un montón de tiempo en ellas, posiciones muy buenas compradas, de mucha rentabilidad, pero tuvieron que salir para hacer caja forzadamente, ¿vale? Porque veían que lo que estaba pasando era en serio, es decir, tuvieron que salirse, si yo, por ejemplo, como inversor también de medio y largo plazo, también liquide muchas posiciones. Creo que me quedó una solo. Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente reajustas tu cartera y ya está. Pero cuando, por ejemplo, eres un fondo tan grande que tiene 1.000, 2.000, 3.000 millones, eso es lo que hace que al salir forzadamente, cuando, por ejemplo, por un hueco así de pequeñito, tiene que salir mucha gente, pues claro, ahí hay un embotellamiento, entonces, una de dos, o nos esperamos, que nadie quiere esperarse porque viene, digamos, la caída, o tenemos que forzar, hacer liquidaciones forzadas, entonces ocasionamos mucho volumen, mucha agresividad en precio, mucha volatilidad, etc. ¿Vale? Que es un poco lo que vimos. ¿Qué pasa con esto? Que el mercado, cuando se quitó a todas estas manos débiles, también fondos de inversión podrían haber sido considerados manos débiles porque no supieron leer bien el mercado, yo entre ellos, cuando el mercado se revolvió, se quitó de encima a todas estas manos débiles y ya estaba, digamos, tranquilo, volvió a subir, que es lo que estamos viendo ahora. Llevamos varios meses desde ese momento en que hemos tocado fondo y ahora estamos cerca de máximos históricos. El S&P, por ejemplo, está un 1 y pico por ciento en el año, no es mucho, pero está cerca de máximos históricos. También el Nasdaq, por ejemplo, que también está en máximos históricos, ha conseguido un 9 y pico por ciento para este año, lo cual es una rentabilidad muy, muy fuerte, es una rentabilidad muy buena para un índice. ¿Qué pasa? Que estos fondos no solo no están teniendo, digamos, los últimos, no solo han sido los últimos meses en cuanto a rentabilidad para estos fondos, en cuanto a que, por ejemplo, han tenido meses de menos 8 por ciento, menos 15 por ciento, incluso para el año van algunos menos 20 por ciento. Estoy hablando de fondos hedge fund muy, muy reconocidos y muy buenos, ¿vale? Pershing Square, Greenlight Capital, David Enhor, de, bueno, un montón de gestores súper famosos, súper buenos, que tienen millones y millones de dólares bajo gestión, que este año está siendo súper complicado para ellos. ¿Qué pasa? Que este, el miedo que tienen estos fondos, ¿vale? Estos gestores, es el hecho de decir, ostras, el S&P ha subido un montón, yo estoy desinvertido porque he tenido que vender, en finales de agosto tuve que vender un montón de acciones y ya no las tengo en cartera, el mercado ha subido sin mí, ha subido un montón, pero yo no estoy subido al carro. ¿Qué van a pensar mis inversores? ¿Cuánta gente se va a ir de mi fondo y va a intentar meter el dinero en otro gestor que sí que lo ha hecho bien? O, por ejemplo, otro gestor que tenga un bonus, ¿vale? Entonces, todas estas presiones va a hacer que, y esto se ha repetido en el tiempo, por eso yo lo sé ahora, y en mi opinión lo que va a pasar es que va a hacer que muchos de estos gestores van a forzar, digamos, entre comillas, por así decirlo, la rentabilidad en sus fondos. Es decir, van a empezar a comprar con todo este buying power que tiene, con todo este poder de compra, con toda esta liquidez que hicieron ya a finales de agosto van a comprar las acciones que han ido mejor este año, es decir, Facebook, Amazon, Google, estos gigantes que han estado impulsando el Asdaq, también hay empresas de small caps que están muy bien en el año, van a hacer lo que se conoce como performance chase, que es la persecución de la rentabilidad. Y con esto lo que obtienen es, por un lado, inflar un poco las acciones que ellos puede ser que ya tengan en cartera, que no vendieron en su momento, y quieren ponderar más y potenciar más esta rentabilidad, para al menos decirle al inversor, oye, mira, es verdad que tuvimos esto en agosto, nos afectó mucho la rentabilidad, pero estamos muy bien invertidos en esta, en esta, en esta empresa, que nos está yendo bien y lo que he hecho es realocar, reponderar este dinero que me queda disponible en estas empresas, de cara al año que viene, etc. Entonces, poco excusarse y convencer al inversor de que no retire, o, bueno, que también como persona, pues, tener esa rentabilidad y sentir que no lo está haciendo tan mal, ¿no? Entonces, esto lo que crea es este efecto, digamos, de rally de Navidad. Esto es yo en lo que más creo, ¿no? Y tiene muchísima lógica, porque ellos son así, miran por su bien, miran por su bonus, miran por su prestigio, que en Wall Street se pierde súper rápido. Entonces, esto es lo que creo que va a pasar. Esto, lo que digo es que puede hacer que empresas gigantes como Facebook o Amazon, que lo han estado haciendo súper bien este año, suban aún más, se hagan este rally, último coletazo de este sprint último de cara al final de año y también en los índices, lógicamente, por el hecho de que estas empresas tienen mucha ponderación en estos índices y hará que tiren de este carro, ¿no? Entonces, esto es lo que estoy viendo. Yo, por mi cuenta, ya he estado aprovechándome de ello, posicionándome de cara al final de año. Ya sabéis que os he mandado este informe semanal en el cual he encontrado cuatro empresas que me gustan mucho, que creo que tienen mucho potencial. Una de ellas, HQY Health Equity, ya estamos dentro, ya ha roto, ¿vale? Para los que tienen, bueno, han contratado, bueno, programa Visionario Bolsa, la han sabido identificar o, por ejemplo, los que tienen, digamos, mi servicio de alerta de acciones americanas, de Watchlist, en el cual, pues siempre a nivel educativo enseño un poco cómo hago con vosotros a través del informe de semana, ¿no? Pues, mira, estoy mirando esta empresa, a nivel personal voy a comprar por esto, por esto, por esto, me gustan los fundamentales, me gustan los técnicos, etcétera, y creo que pueden tener, digamos, un subidón de aquí a X, de aquí a final de año o lo que sea. Y es un poco lo que pretendo, ¿no? Enseñar a las personas también a ver cómo pueden hacer ellos para aprender en la bolsa y también haciéndolo en tiempo real. Es decir, yo doy una empresa hoy, tú la miras y ves cómo dentro de una semana, dentro de dos semanas, pues, digamos, si el mercado me ha dado la razón o no. De esa forma puedes comparar y puedes también aprender cómo cuando se cumplen ciertos criterios las cosas funcionan y puede ser que, bueno, que esta empresa sube como habíamos pensado inicialmente. Así que, bueno, espero que te haya gustado esta reflexión. Cualquier duda, cualquier comentario que quieras hacer, me encantaría verlo para que podamos debatirlo y podamos comentar que lo que piensas tú, seguramente que también puedo aprender un montón de ti y, bueno, también otro punto de vista. Así que, bueno, nos vemos en el próximo vídeo y os mando un saludo a todos. ¡Hasta luego!